Sí, un poquito. ¿De dónde venís? De Merlo, son oeste, soy yo. ¿A qué te dedicas fuera de lo que vas a hacer o vivís de lo que haces? Vivo de lo que hago, por suerte. ¡Qué bueno! Sos muy joven, ¿qué edad tenés? Veinte. Mirá, y ya vivís de lo que haces, qué privilegio, ¿no? Sí, me siento muy feliz de poder hacer lo que me gusta. ¿Qué es lo que haces? Contorsiones. Ah, contorsión. ¡Wow! Haceme saber esto y hacernos saber a todos. ¿Cuántas horas promedio diaria invertís en entrenar o practicar o aprender lo que haces? Debería, todos los días, unas tres, cuatro horas. Soy medio vaguito, así que un poquito menos. Bueno, vamos a ver ya, entonces, lo que doblás. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! That in this world, you are not beholden. ¡Wow! You do not owe them. ¡Wow! Your body and your soul. All the youth in the world will not save you from falling over. All the truth in the world is too precious to be stolen from her. ¡Oh! You do not feel the way it is. Maybe it's never gonna change. And I got a mind to show my strength. And I got a right to speak my mind. And I'm gonna pay for this. And they're gonna burn me at the stake. But I got a fire in my face. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Impresionante! ¡Guau! ¡Qué locura! Muchas gracias. ¡Qué locura, nene! A Bel le están pasando muchas cosas en este certamen. Un poquito de lumbalgia, capaz. Se está deconstruyendo mucho y esto lo afectó. Florencia te va a explicar. Tenés un... Me contagió Belche. ¿Qué es este? Es contagioso lo de Abel. Te digo que es contagioso. Tenés un instrumento que es maravilloso. Vos sabés que es maravilloso. Y además tenés una sensualidad y una... Una cosa muy sexy a la hora de mostrar, y creo que también lo sabés. Tenés una altura, tenés un porte, tenés un cuerpo, tenés una manera de... Pero... Te pediría que trabajes un poco más. Creo que... Que tenés que llegar a la excelencia. Tenés el deber... Escúchame. El deber de llegar a la excelencia. Con ese instrumento que tenés. Muchas gracias, de verdad. De verdad. Me encantó. Quedé loco porque siempre quise ver contorsionismo en vivo, y verlo fue increíble. No me gustó mucho la coreo. Eh... Siento que pusiste lo que realmente sentías, que al visor le podía emocionar, y decir tipo guagua, y como que fuiste por momentos hacia freestyle también, ¿verdad? Eh... Casi toda fue bastante... Casi toda. Muy bien. Sí, se notó. Pero tenés algo a... Pero algo, tenés algo a favor que si vos, realmente, no te creyeras que sos bueno, hubiese sido un desastre. Y fue increíble de ver. ¿Sí? Gracias, de verdad. A vos, Rey. Muy espectacular lo que haces. Gracias. Y por otros momentos pensé... Qué bien me irían el amor si me pudiera doblar la pata así. ¡No! Estamos en el prime time. ¡Escuchame! Si está la flexibilidad hay que usarla. Es la correcta, vu. La verdad, ¿o no? ¿Sabés? Maravillas haría con esa elasticidad. Y vos también podés hacer maravillas con esa elasticidad. Así que créetela porque... Es muy impresionante lo que hacés. Muchas gracias. No es... Lo tuyo no es algo que va a poder hacer todo el mundo nunca porque es una capacidad que tenés vos muy distinta al resto. Ya está, Bel. No digo más palabras, te prometo. Mis compañeros me iluminaron. Te voy a decir esto. Messi es Messi, pero... Y Messi patea tiros libres increíbles, pero patea 700 mil millones de tiros libres por día. Vos, con semejante talento, nos debés la excelencia porque estás para ser Messi en esto. ¿Se entiende? Pero ahora tenés que patear 700 mil tiros libres por día. ¿Tenés algún sueño concreto con esto? Sí. Es medio ambicioso, capaz, pero... No, no, no. Medio ambicioso nada porque iba para ahí. ¿Con qué soñás? Que cuando digan un contorsionista o alguien así que se doble a Argentina digan Lautaro. Es que está para eso. A eso iba. Estás para eso o para lo que se te cante soñar, pero tenés que meterle ahora a la parte del laburo.